Primer partido en Promesas, ha habido mucha superioridad por parte de la pareja Navarra. Olano, Apeteguía, están muy buen nivel, son jóvenes, pero están ya en este momento para entrar ya con los senior. Y en el partido de senior, pues han empezado con muchos desaciertos atrás Iturriaga y se les ha ido el partido por ahí. Luego han querido remontar y sí, han llegado hasta 12 con la misma pelota que estaban sacando los guipuzcanos, pero han sido más pareja, han dado mucho más acertados los guipuzcanos hasta el final y se han llegado al partido.